¡Ajá! ¡Ajá! No, no, sigue girando, sigue cerrando. ¿Así? 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 Ah, no. Así no. Así, sí. ¿Ajá? 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 que nos queda. Y recordáis que os dije que había un puce que quería hacer, que lo había visto ahí. Ese que tenemos a la derecha. Ese de ahí tiene que ser. Los Besani pudieron haber desarrollado sin ayuda. Las islas bendecidas eran un lugar magnífico. Supongo que el cambio quiso que las islas desapareciesen. Eso es, eran. Y si no nos apuramos, aguas estancadas acabará igual que ellas. Venga, no nos metas prisa. Tenemos al equipo ideal, idóneo. Podemos descansar. Vamos a ver algún diálogo nuevo, ya que estamos. Es lo que hace Brown, porque es el MVP del grupo. Por los dioses antiguos, Brown no siente la cara. Está bueno, ¿verdad? Es de Jonia. Ayuda a calmar los nervios. Brown debe sentarse. ¿Dónde está el suelo? No puede ser. ¿Brown borracho? Ya tienes una nueva historia que contar. El poderoso Brown derrotado por una bebida. No. Jamás hablaremos de esto. Oh. Pobrecito. Quiere mantener su orgullo. Pero es que sienta tan bien. Supongo que cada vez lo haces menos, ¿no? Con esas responsabilidades nuevas. ¿Dirigir aguas estancadas? Bah, está chupado. Ah, ¿sí? Creo que más o menos entiendo cómo se siente. Seguramente nos pase a todos. Una responsabilidad real es el fin de los sueños placenteros. Cuando me ocupe de las mías, me pregunto qué veré al cerrar los ojos. Quizá vuelvas a soñar. ¿Te lo imaginas? Lo que tiene ser líder... Bueno, es lo que tiene la responsabilidad en general. Talento para escuchar. Creo que tenemos todos los diálogos. Vale, ¿cuál de estos genera luz? ¿Cuál de estos genera luz? ¿De dónde salen las luces? De esos dos, ¿no? No es así, ¿verdad? Creo que es el noreste. Es este de aquí. El que tiene que estar... Ahí estás. Cofre nuevo. No me digas más. Este es el que tiene lo que necesitamos. El último símbolo. ¿El símbolo del viento? ¿Un juguete? ¿En serio? ¿Por qué todos estos sitios están repletos de amuletos y excentricidades? ¿Dónde está el acero? Tiene forma de zorro. Ari, ¿es una de estas piedras en las que estás buscando? Sí, un símbolo tallado a partir de un hueso fosilizado por alguien que empleaba la técnica de Imelo. Siento el alma que arde en su interior. Sabía que encontraríamos más, pequeña raposa. Bueno, no le puede llamar una zorra porque entonces sí que quedaría fatal. Y esto es lo que nos queda por activar. Supongo, supongo que si destruimos a este golem nos dará el último talisma, que será el de viento. Vamos a ver el inventario. Vamos a ver qué nos ha pagado. Vale, vamos a intentarlo. Vamos a intentar... No han pasado ni 10 minutos, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentar colocar lo que nos queda. Si ahora lo descoloco... No puedo descolocarlo. Vale, imagínate. Ahora lo descoloco. Tengo que volver a intentar hacer el puzzle entero. ¿Me cargué a los que había aquí? Creo que sí, porque me puse a explorar un poquitín antes. No llegué a pasar la puerta, pero... Empecé a explorar un poquitín antes. No me deja colocarlo. No me deja colocarlo. Porque no creo que de un golem cualquiera vaya a salir nuestro talismán del viento. Coloqué los elementos que tenía que colocar y ya está. ¿Fuego, tierra y creo que agua? El aire tendrá que ser el último. Ah, esto lo he cogido ya. La niebla negra ha corrompido mucho de lo que queda aquí. Pero puedo usar el dispositivo para transferir recuerdos a la piedra solar que había en la biblioteca de Thresh. Aquí hay montones de conocimiento de los Besani. Los secretos de mi pueblo. La conexión con mi pasado que llevo todo este tiempo buscando. Hay muchas cosas que a Brom le gustaría recordar. Ari, ¿qué hay de los recuerdos del rey arruinado? ¿Podrías transferirlos a la piedra solar? Sí, pero tendría que echar a perder todo lo descubierto por los Besani. Todo lo que queda de ellos. Pero con los secretos del rey en la piedra, podríamos utilizarlos en su contra. Podríamos usar su vergüenza y sus remordimientos como arma. No sé si lo necesitamos porque, como he dicho, Brom, el MVP, pero también tenemos un equipo bastante potente. Y Diego, por muy rey de la ruina que sea, no es inmune a los ataques mortales. Hemos visto la destrucción que ese monstruo con el corazón roto es capaz de impartir. Si tenemos una oportunidad de hacerle daño, hay que aprovecharla. Vale, adiós a un montón de tecnología avanzada. Solo porque un... Otra vez, un Simp. Es un rey Simp que no quiere que su esposa se quede muerta. Esta decisión no te corresponde a ti, Fortune. Yasuo. Sara tiene razón. No podemos malgastar esta oportunidad. Ah, Yasuo es el único que entienda a la pobre Ari. ¿Puedes acceder a los recuerdos del rey arruinado? Sí. Puedo sentirlos retorciéndose por mi mente como si fueran una infección. Aislaré sus secretos. ¿Sus secretos? ¿A sus recuerdos? A ver qué muestra. Siempre pensé que estaba maldita. Mi naturaleza me asustaba. Me daba miedo conocerme. Pero ahora entiendo que me había equivocado. Los Vesani vieron el potencial de nuestros talentos. Su propósito. Los recuerdos del rey arruinado. Su dolor. Lo siento en mi mente. Luz su secreto. La verdad que se pudre en su interior. Su miedo. Su dolor. Será nuestra arma. Ari. Siento el poder que emerge de la piedra. Lo ha logrado. Ajá. Sí. Todo ese odio. Las dudas y el miedo. Nos ayudarán a doblegar al rey arruinado. Hola, señor Jorgen. El Jorgen protege la cámara. Y nosotros somos intrusos. A las armas, camaradas. A ver cómo de potente es nuestra arma. ¿52.000? No está mal. Inmuna al atorcimiento. Reduce el daño recibido y aumenta la iniciativa. Y... ¡A la ataque! ¡A la ataque! Esto podemos mantener. Una deuda que saldrá. Me hacía falta. No me rendiré tan fácilmente. No me rendiré tan fácilmente. No me rendiré tan fácilmente. Nada. No me rendiré tan. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Nosotros sois! ¡Me haces más fuerte! ¡Gracias! 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 Sé que no lo va a hacer nada, pero... ¡Gracias! 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 ¿por qué no estoy usando? creo que voy a... creo que no vamos a ver el cajero lo de esto es lo que voy a hacer recobrando el avión ¡ya se tiró por la culata! un agarro mágico, una... no le hará tanto daño, pero bueno, le hará pobre Aria menos mal que ya da igual si sube de dinero, ¿no? ¡Uf! ¡Qué malo! ¡Alma fe! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hecho! armadura de la hija del hielo, pedrusco ancestral ¡Menuda batalla! ¡Casi morimos, Brown! ¡La magia y la piedra no son rivales para mí! ¿Tú qué has hecho? ¡A ti no te tenían el equipo! ¡Vamos a por lo que hemos venido! ¡Ari! ¿Estás bien? ¡Sí! Por un momento, mis recuerdos me han abrumado Los veo Besani Mis ancestros Tu pasado acude a ti también Sí Están desvaneciendo Y con ellos todo su conocimiento Todo lo que lograron aquí También hay Besani masculinos No sé porque tenía la impresión de que iban a ser todos femeninos pero no... Me gusta ver que hayas masculinas también En plan, que no se inspiren simplemente en el mito del Kumijo coreano para crear a Ari sino que también hay una versión masculina de esta especie Pero... eso es justo lo que buscabas No puedes permitir que se esfumen a Ari No hay nada que puedas hacer No... tengo... que aceptar esta pérdida Ari Hemos llegado juntos muy lejos ¡Ari! ¿Dónde estoy? ¡Esperad! ¡No os marchéis! Estoy... sola... para siempre He tomado una decisión Nunca has estado sola Nunca lo estarás Tu gesto es heroico Mi amor... Lo siento muchísimo Por lo que hice Por quien soy Te... perdono... Al igual que todos Si somos fieles a nosotros Y nos sacrificamos por los demás Como has hecho tú Pensé que mis ancestros me enseñarían a vivir sin hacer sufrir a los humanos Pero... Del pasado no queda nada Y tú... Recuerdos... Que siempre estarán contigo Que atesorarás Pero... Que no son tan importantes como el futuro que te espera Ve... Y lucha por el mundo Gracias Qué bonito ¿Qué ha sido eso? ¿Encontraste las respuestas a tus preguntas? Pensaba que estaba rota Que era incapaz de vivir en comunidad He vivido avergonzada Pero he sido capaz de mantener el control Mientras viajaba con vosotros Y he descubierto quién soy Pensé que descubrir mi pasado Me permitiría lidiar con mi presente En realidad Ya tenía todo lo que necesitaba para lograrlo Mis antepasados Sus recuerdos ya no existen Pero puedo sentir el poder de su convicción Querían ayudar al mundo Y yo continuaré su legado Crearé nuevos recuerdos Mis recuerdos Centrémonos en lo que nos trajo aquí Misfortuno, lo arruine, por favor Bueno, sí Tenemos que darnos prisa, pero... No lo arruines, tía Es un momento bonito Sí, la forja burro Siento el poder de Nagakabouros Latir poco más allá de esta cámara Deberíamos avanzar con cautela ¿Y eso vamos a hacer? Nos quedan... Cuatro minutitos Según... En el bestiario encontrarás Descripciones de habilidades enemigas Además, también puedes consultarlas durante el combate Gracias al modo de inspe... De inspección Es un altar de poder divino Permanece en silencio No será tarea sencilla ¿Me estás diciendo que cure a todo el grupo? Vamos allá Aquí, el poder de Nagakabouros es fuerte Sí, y bastante La energía que siento Me recuerda a la del Templo de la Purificación Un pozo de poder que se alza desde el fondo del mar Otra colaboración entre las Islas Bendecidas y mis antepasados Aunque hace tiempo que desapareció de nuestra historia Estoy segura de que en el pasado los Buru venían a visitar a la diosa de buena gana Pero no hemos venido a rezar ¿No? ¿Y a qué hemos venido? Llevo demasiado tiempo buscando una señal que me ayude a interpretar la voluntad de la Madre Sierpe No pienso seguir esperando La invocaré directamente Bueno A ver, que invocar un dios no es tan buena idea como piensas Vamos a verla ¡Qué emoción! Ella nos verá Ah, entonces no vamos a verla Al afrontar a Nagakabouros, todas las verdades salen a la luz Solo los dignos sobrevivirán a la experiencia Otra prueba Sí, Pike Si conseguimos pasar, la luz de la Madre Sierpe purificará el amuleto de Gunplank Igual que hizo con la semilla del Templo de la Purificación Y si fracasamos Morimos todos Esperemos que no se dé el caso Pase lo que pase, nos llevaremos lo que merecemos La probabilidad no es que sea buena Voy a colocar el amuleto en el altar Extended la mano hacia él y abrid vuestra alma Nuestra causa es justa, no podemos fallar Brown no puede fallar No... Estoy... sola Has aceptado el movimiento Encontrarás el camino hacia el futuro Con nosotros No importa como acabe este viaje Haré algo que no he hecho en años Miraré al futuro ¡Ay no! Pike sigue atascado Supongo que todos hemos aprendido algo Soy digno Todos hemos hecho sacrificios Ahora invoco a la Madre Sierpe Convierte los sacrificios en redención Elimina la niebla negra de este amuleto Vamos allá Vamos allá ¿Por qué se llama la Madre Sierpe? Esforzaré al máximo Esa es la forma que toma... Sí, ¿no? Ya no Vamos allá Vamos allá es inmune al aturdimiento o sea que a Braum no le va a hacer mucho no va a venir no va a comer no va a comer se ha grave queréis ver algo ¿Esto no me detendrá? ¿Esto que la quemes? No es verdad Se supone que ibas a durar más No es verdad ¿Por qué no has hecho tantos críticos? De su residuo superior De su residuo superior Te necesito convidar y... Todas las limitaciones No tengo más ampollas ¿Por qué? ¿Por qué Naga Cabouros es... La Madre Sierpe? ¿Por qué? ¿Por qué la llaman la Madre Sierpe si... Está más asociada con los... No me rendiré tan fácilmente No me rendiré tan fácilmente Pertorinero luchar Y luego comer Pertorinero luchar Se nos va bastante bien Corta la soldada ¿Es esto? ¿Por qué es un Quito三? ¿No? No creo que esté fingiendo, Ahri, Ahri no creo que esté fingiendo. Se supone que da un escudo y eliminar las evitaciones, que causa conmoción. Se supone que necesito un turno más. Es un escudo para todos. ¡El bien está aquí! Vamos a ver si esto te sirve para probar mi fuerza. No he visto cuánto lo he visto. Cuidado. Proba de precisión. Reduce todo el daño recibido en un 50%. A no ser... ...que ataque en esa zona. Entendido. No se ve. Venga, no se ve. No se ve. ¡Claro! ¡Venga! ¡Eso es más útil que una de tus historias! ¿Vas a escudo? Siempre estás ahí. No me gusta, Yasuo. Yasuo tienes que aguantar, compañero. No va... No va a conseguirlo así como así, ¿verdad? No, porque eso sería demasiado fácil. Vale, que tardas cosas. Ya se me ha pasado el tiempo, ahora estoy en los cuarenta minutos. Por ojerón. Más escudo para todos, siempre nos va a venir bien. Nos he felicitado bastante. Esto no es una prueba de ver cuándo, cómo de rápido pudo matar a los mellenos. ¡Estupendo! ¡Estupendo! No la moví a donde quería que no pudiese. Sigo con hambre. No, no, no te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Podría acostumbrarme. Vale. Vosotros sois mi escudo. No, no... No, no. No, no. No, no... Ni uno, eh. No da el Ni Uno. A pegar fuerte El escudo nos viene bien a todos Qué suerte que tenemos a Braum Da igual que no pueda aturdir Braum es el mejor tan que que no Porque lo de aturdido viene bien contra varios enemigos Contra los jefes Que son inmunes a ser aturdidos No sé que no sirve nada pero bueno... así cargo el... y la del poder... ahora lo que voy a hacer es... devorando... el braun sigue quedándose así, entonces vamos a ponerle un buen escudo. mal vamos, y ahora los escudos ya no lo subo, porque ya sugo está... cao, cao por decir algo. Buena por braun. Más robo de esencias. ¿Es posible que braun vuelva a ser el MVP del grupo? Caragún. De acuerdo, de acuerdo a todos. Nueva prueba! Muéstrame tu poder. Invulnerable al daño El efecto se elimina al recibir un golpe de tal ¡Muchas gracias, colega! Por favor, no ataques muy fuerte Va a atacar muy fuerte, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¡Uf! ¡Ya, no me digas! A ver, que esos top se les están alzando Nueva prueba Prueba de la evasión ¿Qué fue lo que han moderado a todos los campeones en la zona? ¿No? Pero ahora lo que necesito no es el daño de la verano Lo que necesito es curar a... A Braum Paciencia, paciencia Bueno, tomo ciento de un turno extra A ver, Braum A ver, Braum Hay una lista Pero me estoy quedando sin ampullas de resurrección ¡Pero me estoy quedando sin apurias de resurrección! La hoja no discrimina. La hoja no discrimina. La hoja no discrimina. No discrimina. La hoja 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 no discrimina. ¿Sabéis qué? Vamos a dejar este episodio para después. Ya no nos da tiempo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.